Hola amigos de Signos, soy Natalia Jiménez y yo Sofía Reyes y pues se pueden quedar por aquí a escucharnos. Pues por aquí. Pues aquí, hijo, en Signos, dale. Sofía, Natalia, bienvenida a Signos, bienvenida a Buenos Aires. Primero quiero saber cómo están. Gracias. Pues estamos súper bien, muy contentas. Estamos aquí las dos juntitas promoviendo el Power Festival, que va a ser este 8 de marzo en el Luna Park. Y pues muy felices, la verdad, de poder estar aquí de nuevo juntas tú y yo. Juntas, sí, en persona. Ella, yo no sé, me da mucha risa porque ella me trae mucha, mucha energía. Yo soy más como... No, yo la pongo hyper a ella. Entonces necesito, la necesito por lo menos una vez a la semana. Bien. Cuéntame un poco, primero, cómo cierran el balance del 2018 cada una de lo que vivieron durante todo el año para después arrancar y hablar del 2019. Pues bueno, la verdad es que el 2018 yo creo que no fue solo para mí un año que fue una porquería, creo que lo fue para muchísima más gente. Y estoy contenta de que se haya acabado. Estoy muy contenta de que estemos en el 2019, tengo un año nuevo. Sí, soy feliz, ahora mismo. Yo por mi lado, muy emocionada por este año. Creo que es un año, y creo que todos lo sentimos. Es como algo que se siente en el aire, que va a ser muy, muy bueno. Que va a ser un año de muchos cambios, de muchas cosas. No sé, yo estoy... Nunca me había sentido así, yo le decía a mi equipo. Me siento como si siempre hubiera sido una oruguita y por primera vez saco unas alas, literalmente. Entonces, muy emocionada por todo lo que viene. El año pasado, pues lo mejor que me pudo haber pasado fue 1, 2, 3. Que fue una canción que cambió mi carrera en todos los sentidos y que fue mucho más grande de lo que yo me hubiera imaginado. Así que, muy agradecida por eso y emocionada por todo lo que viene. ¿Cómo les llegó la propuesta del Power Festival y por qué aceptaron el hecho de ser parte del ALSEC y todo el objetivo que tiene este festival? Sí. Bueno, pues a mí me llegó a través de mi equipo de management de Westwood. Y la verdad que acepté porque siento que es un evento con el que me identifico mucho. O sea, tengo amigas que han pasado por el cáncer de mama. Y también yo siempre me he identificado mucho con la labor social del feminismo y de apoyar a la mujer y de informar a la mujer. Y creo que este evento tiene todas esas condiciones. Es un evento, además, que está todo dirigido por mujeres, hecho por mujeres. Y todo el beneficio del evento va a ir al ALSEC. Y es una asociación que ayuda a las mujeres a prevenir el cáncer. Nosotros siempre nos preocupamos ya cuando nos hemos tocado y nos hemos encontrado un bulto. Pero no vamos a explorarnos antes. Entonces, esta asociación lo que quiere es que vayamos a explorarnos antes, que vayamos a hacer este proceso antes de que encontremos cáncer. Y bueno, pueden hacerlo de manera gratuita en muchos centros del país, en Argentina. Es una labor que a mí me gusta mucho y que apoyo completamente. Y pues para mí es un honor estar en el festival. Sí. No, me encanta que digas eso, que no se tienen que esperar a encontrar algo. Porque hay veces que de repente pueden encontrar cosas que ni siquiera te habías sentido o que no sé, que tenías. Y puede, pues a lo mejor ser un poco más tarde, ¿no? Entonces, siempre prevenir y estar checándose por lo menos, no sé, una vez al año. Una vez al año al menos, ir a miraros. Y aunque no tengáis nada, iros a haceros vuestras mamografías, si tenéis acceso, bien. Y si no, podéis ir a la asociación y ellos os echan una mano para que os podáis hacer este chequeo. Porque es muy importante. O sea, el mundo necesita de mujeres y no podemos enfermarnos por cosas que son prevenibles. Es verdad. No, totalmente. Yo me siento muy inspirada por este festival. Yo me siento muy inspirada por este festival. Obviamente por todo lo que acaba de decir Natalia. Yo nunca había sido parte de un festival donde solamente mujeres estuvieran cantando. Aparte es el Día Internacional de la Mujer. Y para mí, desde que empecé, pues mi carrera ha sido muy importante ser un ejemplo para muchas mujeres en muchos sentidos. Pues ojalá para seguir sus sueños o qué sé yo. Entonces, pues es muy padre para mí formar parte de esto. Estoy muy inspirada. Y yo me enteré de esto por Charlie, que es mi manager, que él está, pues también creando, haciendo todo este evento. Y estoy muy orgullosa de él y de todo lo que está logrando. Va a estar muy cool. Y me encanta que sea en Argentina, por todo lo que está pasando en Argentina. Creo que es un momento muy especial y muy on point. Clave. Muy clave. Y así que, pues ahí nos vemos. Hablando del Día Internacional de la Mujer, hablando del empoderamiento que tiene la mujer. Vos hablabas justo con todo lo que está pasando en Argentina. ¿Qué opinión les merece a cada una con la industria, con la vida, con lo que está pasando en toda América, en toda Sudamérica, con los latinos? ¿Qué opinión les merece? Bueno, a mí el Día Internacional de la Mujer, la verdad que se me hace que cada año está cogiendo como más inercia, está cogiendo más fuerza. Desde que empezó este movimiento en Estados Unidos con el Me Too, creo que nos ha ayudado a todas a unir nuestras voces y decir lo que nos está pasando. Muchas veces nos sentimos abusadas en un lugar de trabajo, pero no queremos hablar de eso porque pensamos que, ay, si hablo de esto me van a echar, voy a perder mi trabajo, sabes, como creo que es un momento en el que hemos aprendido a decir las cosas que son injustas para nosotras y no tener miedo a decirlas. También creo que es importante que haya como una educación generalizada en las familias, no solo en las mujeres, en las familias. 100%. No solo las mujeres tenemos que oír este mensaje, los hombres también, las familias también, en casa, tienes que educar a tus hijos sabiendo que tu hijo y tu hija son iguales. A tu hijo no puedes educarle de una manera y a tu hija de otra, y educarles de esa manera desde pequeño los condiciona a que uno abuse al otro. Claro. Entonces yo siento que a veces hay muchas familias, sabes, que a los niños los tratan de una manera en la que los niños ellos crecen como muy acolchonados y muy bonito todo desde que son chiquitos, y no los enseñan a las cosas que las mujeres nos enseñan desde pequeñas, sabes, que es como, pues, lava esos platos, recoge la cocina, lava tu ropa, recoge el cuarto. A los niños muchas veces les dejan escaparse con esas cosas. Esas cosas hacen una diferencia en el hogar. Entonces, este, se me hace muy interesante que poco a poco todas esas cosas se están empezando a cambiar, y es un pasito adelante. Estoy muy contenta de que estamos participando en este evento y de que el Día de la Mujer cada día es algo más importante. Sofía, ¿algo para agregarle? ¡Ese es mi discurso! ¡Natalia para presidenta! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿qué quiero agregarle a todo esto? No, sí, a mí me llamaba mucho la atención. Yo no lo he vivido, pero como muchas amigas me cuentan que están en el mismo puesto en su trabajo con más gente, y que ellas por ser mujeres, o sea, reciben, les pagan menos dinero, y es algo que a mí me parece muy extraño, no lo entiendo. Y más porque también en mi casa mi papá y mi mamá crearon su propia empresa y todo, y como que yo nunca crecí sintiendo que mi mamá era menos que mi papá. Siempre fue como que la mujer del poder y la fuerza en mi casa, entonces, para mí como que todo este tipo de cosas y entender... La verdad, yo sentí que yo crecí en una burbuja, la verdad. Entonces, escuchar todo este tipo de cosas no me entra en la cabeza. Sí, no tiene sentido. Pero si todos somos iguales. Entonces, me encanta que ya más gente esté hablando de todo esto. Siento también que en la industria, uf, o sea, miles y miles y miles de mujeres hablando de cómo los hombres se han aprovechado, no sé, actrices, cantantes que quieren vivir su sueño, y es como, ok, puedes tener este papel en esta serie o en esta novela, lo que sea, en esta película, pero, bueno, tú tienes que hacer otras cosas a cambio. Y las mujeres, por hacer lo que sea las que han hablado, porque, digo, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado algo así, y, pues, a lo mejor piensan que ese es el camino que se tiene que tomar para poder llegar a ser lo que quieran ser. Entonces, me encanta que mucha más gente esté hablando. Creo que es el momento de que lo hablen. Tengo amigas que como que me quieren contar historias de cosas que han vivido así muy fuertes, pero les da pene, mejor no lo bloquean. Pero es importante hablar, importante apuntar a la gente que está haciendo todo esto, porque está mal y porque, bueno, aquí estamos todas para apoyar. Denunciar, denunciar, denunciar. Hay que denunciar. 100%. Que no tengan miedo, que tienen mucha gente protegiendo. Chicas, les voy a hacer una pregunta que le hago a todos, y en el caso que están las dos, la respuesta no quiero que sea lo mismo que ella. Un sueño y un deseo que quieran cumplir a nivel personal y a nivel profesional durante este 2019. Ay, cabrón. Asúme. Ok, yo, yo, yo. Ok. Vale, dale, dale, tú lo tienes claro. Ok, un sueño que quiera yo lograr, personal y profesional, en el 2019, en el 2019, tocar a mucha más gente con mi música, que mucha más gente se siente inspirada y que pueda cambiar vidas de una manera positiva. De lo mismo, no solo sacar una o dos canciones, sacar muchas más, eso me tiene a mí muy inspirada. Y en lo personal, yo crecer todavía mucho, mucho más como persona para poder ser un ejemplo a la gente que me sigue, la gente que me rodea, pues positiva, como de luz. Y es algo que he trabajado muchísimo y, no sé, me siento muy motivada por eso. Bien. Yo, en lo personal, este... No lo puedes copiar, ¿eh? No, cabrón. Perdón. No, cabrón. No, cabrón, no te voy a copiar. Este, bueno, yo en lo personal, este, lo que quiero es como, sobre todo, tener más tiempo para dormir. Es algo que me interesa mucho. Bueno. Porque con mi hija de dos años no duermo nada. Yo sé que para ustedes les parece una tontería, pero sí, o sea, es importante para mí poder dormir un poquito. Un poquito, por favor, un poquito. Este, y también, obviamente, pues, poder tocar a más gente, ¿sabes? También con mi música y demás, que eso, pues, lo decimos las dos, porque está muy trillado, pero es verdad. Cuando eres cantante, eso es lo que tú quieres. Este, y en lo personal, lo que más me gustaría es poder dar 800.000 conciertos por todos lados, porque estoy harta de estar en mi casa con mi hija. Y creo que me saquen... Odio a mi hija. No, amo a mi hija, pero óyeme, o sea, te amo, cariño. Yo sé que esto lo vas a ver en el futuro. Te amo, te adoro, pero necesito salir a cantar, por favor. Entonces, espero dar muchos conciertos este año y tener mucho trabajo y nada, que me vaya muy bien y verte más veces, que me cago de risa contigo. Por favor, por favor. ¿Cómo siguen las agendas de cada una? La mía por ahora está, o sea, tranquila en el sentido de que estoy esperando sacar mi sencillo para poder hacer todo el plan de promoción y conciertos y tal. ¿Cuándo viene el sencillo? No puedo dar la fecha exacta, o puedo decir el mes, bueno, el marzo, ja, por favor, ya sale el marzo, que parece para mí mucho, pero al mismo tiempo se pasa muy rápido, así que después de eso ya va a poder contar un poquito más, pero por ahora he enfocado obviamente en el 8 de marzo para el Luna Park, para el Power Festival. Yo voy a estar sacando mi sencillo este 8 de marzo en el Power Festival, lo estoy ahí arrancando ahí en Argentina, feliz. Es una canción con Jesús Navarro, que se llama Nunca es tarde, y voy a estar haciendo un disco de mariachi en abril, que también va a estar saliendo por ahí por México y demás. Voy a estar en el Coliseo de Puerto Rico este 11 de mayo, sí, con todos los boricuas, así que nada, si quieren irse desde Argentina para allá a darse un paseo, pues están más que bienvenidos. ¿Y qué más cosas? Nada, estoy cerrando fechas, estoy haciendo más canciones, tengo unas sorpresitas por ahí con Camila y más cosas, así que nada, esténse ahí atentos a mis redes sociales para ver qué estoy haciendo. Perfecto. Y bueno, yo también haciendo más canciones, espero este año poder sacar muchas más. ¡Muchas! Muchas más. Bien. ¿Qué recuerdos tienen de Argentina cuando van de visita? ¿Qué opinan de los fans argentinos? Sí, que muchos hablan de que los fans argentinos son muy sanguíneos, quiero saber la opinión de ustedes, sí, porque hay algo que me llamó mucho la atención, es tu fan club Natalia, en Argentina. Sí. Lo que hacen... No, no. Es increíble. Ah, no, es que yo soy así. Que yo quiero saltar. Están orgullosos. ¿Qué pasa? Estoy diciendo... No, es que yo soy así, yo no puedo estar sentada. Mi hermana, yo sí fue el tiempo, yo, Diego. Yo no puedo salir, no puedo estar sentada. Este, no puedo estar sentada mucho. Sí, verdad, ya, ya, ya. Qué padre, qué padre. Este, bueno, yo de Argentina la verdad que tengo un excelente recuerdo, estuve allá como hace, hace 11 años, o sea, una barbaridad de tiempo, yo sé, me tardé. Este, he vivido una vida desde la última vez que fui a verlo. Este, pero ya estoy de vuelta, la última vez que estuve fue con la quinta estación, estuvimos en el teatro Rex, que nos fue súper bien, no se me olvidará. Sí. Todos los fans allá son lo máximo, lo máximo, lo máximo. Yo creo que, de hecho, los que tengo más como hardcore, o sea, que son de verdad lo máximo, que me apoyan desde un principio y como todo el tiempo, literal, son argentinos. Así que no podría estar más agradecida con ellos. También hay mi concierto del Gran Rex, es algo que me acuerdo muchísimo. Y la comida, los postres, hay un postre de Oreo específico. La chocotorta es muy buena también. ¡Chocotorta! Muy buena. ¡Guau! El dulce de leche es muy buena también. Eso suena fatal, la chocotorta. La chocotorta fatal, tú no sabes lo que es la chocotorta. Te voy a llevar ahorita que vayamos. Es un mierda de vida. Es uf. La chocotorta. Te la voy a enseñar. Esto se ríe porque él sabe lo que me río. Es algo, lo están mal pensando. Claro que sí. ¿Qué va a esperar la gente arriba de Tarima de ustedes el 8 de marzo? Bueno, pues en el Power Festival yo lo que quiero es como presentar las canciones que no han oído, obviamente, en esos 11 años. Y también voy a estar cantando canciones de la quinta estación, cómo no. Y quiero que se vayan con la impresión de que esto es una celebración para la mujer, que estamos ahí para apoyar a todas las víctimas del cáncer de mama y también para apoyar la prevención. Y quiero llevarme el excelente recuerdo que me llevé hace unos años de Argentina y quiero que mi club de fans se despelote. O sea, porque se van a despelotar, porque ya las conozco, se van a arrancar los pelos, se van a quitar la ropa. Y yo feliz con eso. Me gusta. Me gusta. ¿Yo qué espero del Power Festival? Sí, qué va a esperar la gente, qué va a encontrar arriba de Tarima. Bueno, estoy armando un show también muy especial y específico para el Power Festival. Va a estar muy, muy, muy divertido, muy divertido. Voy a llevar por primera vez a mis bailarinas y estamos ensayando unas coreografías muy, muy, muy cool y quedaré muy feliz. Y nada, pues voy a presentar canciones nuevas que no he cantado en vivo tampoco y más sorpresas que van a estar pasando por ahí. Bien, chicas, muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo. ¡Gracias! Y la verdad que gracias por su tiempo. No, igual. Gracias a vosotros y, bueno, nos vemos este 8 de marzo en el Power Festival. ¡Yeah! ¡Luna Park! Hola, amigos de Signos, soy Natalia Jiménez. ¿Y tú quién eres? Yo. Yo soy Sofía Reyes. Y nos vemos este 8 de marzo de Internacional de la Mujer en el Luna Park. En el Power Festival. No se lo pueden perder porque toda Argentina va a estar ahí. ¡Os mandamos un beso! ¡Mua!